procedemos a darle la palabra al segundo bate de este día que es Norberto Rivas es instructor y head coach especialista en el desarrollo técnico de las cinco herramientas trabaja para la Norberto Rivas Advanced Baseball Academy y también en el Servignano Tigers de Italia también fue exjugador de béisbol profesional y el motivo de su ponencia será el uso de la tecnología para el desarrollo de los lanzadores vamos a proceder entonces a darle la palabra a Norberto Rivas quien también es un buen amigo de la casa y gracias Norberto por acompañarnos, es un placer nuevamente hablar contigo y gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia con nuestros participantes de este congreso gracias Marco, gracias por favor confirmame que me escuchan te escuchamos perfecto excelente, que bueno mira, agradecido contigo con la UNED con los organizadores de este evento de verdad para mí es un honor poder tener la oportunidad de conversar con ustedes de estar aquí hablando de béisbol de tecnología de avance y desarrollo todas esas palabras son apasionantes para mí me encanta disculpe profe se escucha un poco bajo su audio si puede acercarse la entrada se escucha muy bajo se escucha muy bajito ahí a ver si mejora algo un poco mejor se escuchó pero no nada la computadora de nuevo ¿qué tal? ¿me oye? un poco mejor se dejó de escuchar el profe disculpen los participantes con estos inconvenientes de audio que tenemos son inconvenientes técnicos que suelen ocurrir vemos al profe conectado estamos verificando con conexión y audio con el profe ahora si lo escucho te escucho ¿tú me oyes a mí? se escucha profe pero muy bajo muy bajito ok vamos por aquí ¿me oyes ahora? mejor mucho mejor ok perfecto entonces nos vamos por aquí disculpa siempre este problema técnico nos genera un pequeño retraso pero listo bueno permíteme el el acceso a la pantalla por favor para ponerlo ¿lo ven? ya está habilitado está habilitado ok lo están viendo entonces ¿verdad? ok entonces si ya están viendo la presentación no nos están compartiendo pantalla espera que eso es lo que es lo que digo ok ahora sí ahora sí está empezando está empezando a compartir ok ok bien entonces les decía que bueno estas son palabras que son sumamente interesantes la tecnología siempre es un tema atractivo porque la tecnología estamos acostumbrados que ayuda a resolvernos problemas y a facilitarnos la vida la tecnología ha facilitado infinitas tareas diarias que nosotros estamos haciendo permanentemente así es que yo creo que todo el mundo le tiene cariño a la tecnología la industria deportiva no es la excepción hay una cantidad de empresas importantes haciendo inversiones y tratando de atender los diferentes problemas y dificultades que hay en el deporte en el béisbol por ejemplo en lanzamiento tenemos una gran variedad de empresas que dedican tiempo dinero en el estudio y en el análisis de lo que corresponde con los lanzadores también obviamente para optimizar el desarrollo deportivo el concepto más simple de tecnología es la aplicación de la ciencia para la resolución de problemas concretos lo que quiere decir que nos ayuda como decía antes a resolver problemas problemas que nos encontramos permanentemente en la evaluación pero partiendo de este concepto básico podemos segmentar en cuatro áreas específicas donde la tecnología participa digamos que la tecnología tiene cuatro propósitos básicos dentro del deporte el primer propósito es medir la capacidad de los atletas medir el rendimiento de los atletas poder ponerle números y cuantificar la capacidad humana ponerle números específicos mediciones precisas para poder saber cuál de los atletas es mejor y cuál es el que de verdad conviene invertir dinero en él en temas del espectáculo deportivo del béisbol que nos ataña el segundo propósito es analizar al atleta en esta área lo que queremos es analizar la ejecución técnica del atleta busca la parte digamos biomecánica la ejecución del movimiento cómo lo realiza allí hay una cantidad de empresas sumamente importante la tecnología nos ayuda muchísimo en esta área sin embargo hay que tener conocimiento para poder hacer uso de esta herramienta y bueno del conocimiento de forma parte obviamente fundamental para poder utilizar de manera correcta cada uno de estos dispositivos tecnológicos el tercer propósito es el desarrollo de las habilidades o las capacidades físicas de los jugadores inclusive de la parte mental porque aunque no lo veamos o que no estemos muy familiarizados con ese concepto los instrumentos tecnológicos de desarrollo físico como son por ejemplo las pesas son rudimentarios pero no dejan de ser un aparamento tecnológico en algún momento pues crearon una barra crean una mancuerna un kettlebell un tubo para el hombro hay diferentes elementos y artículos que generan fuerza velocidad elasticidad etc que son vistos como simplemente aparatos del gimnasio pero son sin duda alguna instrumentos tecnológicos y finalmente el cuarto propósito es el de recuperar a este atleta poder permitir una eficiente reparación o recuperación de sus tejidos y que en esta área es donde realmente el atleta se hace más fuerte donde el atleta mejora estos cuatro propósitos nos ayudan a identificar entonces como coaches que queremos trabajar para poder saber que tecnología vamos a utilizar digamos que queremos medir a un atleta pero lo primero que tenemos que precisar es que queremos medirle a ese atleta queremos medir que la velocidad ok pero la velocidad y cuál es la actividad que va a hacer si él va a correr yo no puedo medir su velocidad con un radar de velocidad si él va a correr yo necesito el cronómetro por supuesto entonces es importante tener el conocimiento segmentar y saber cuál área o cuál aspecto de ese atleta es el que queremos medir o lo queremos analizar de pronto queremos analizar su mecánica pero queremos analizarlo desde qué aspecto desde qué perspectiva desde la área cinética o de la parte cinemática digamos la parte del movimiento o simplemente la ruta del movimiento o queremos evaluar las fuerzas que actúan para generar esos movimientos allí se trabaja con diferentes dispositivos tecnológicos entonces a poder precisar qué es lo que estamos trabajando y a dónde queremos ir y dirigir nosotros nuestro esfuerzo y cuál es la herramienta que verdaderamente nos va a ayudar es sumamente importante poderlo segmentar y diferenciar de esta manera y es que a mí me gusta mucho segmentar porque la segmentación es una de las claves o como lo estaba diciendo para poder identificar qué es lo que quieres hacer y cuál es el objetivo que tú quieres alcanzar no existe un dispositivo tecnológico único que haga digamos diversas o todas las funciones si tú vas a evaluar a un pelotero tú tienes que saber como estaba diciendo antes qué vas a evaluar tú le vas a evaluar su capacidad física o le vas a evaluar su capacidad técnica en ese punto nosotros podemos empezar a ver hablando de lanzadores cómo la tecnología nos colabora con todo el desarrollo y el primero la evaluación luego el análisis del jugador del pitcher y finalmente el desarrollo y la recuperación entonces la primera necesidad que la tecnología nos vino a colaborar y a ayudarnos a precisar fue la medición de la velocidad de los lanzadores por allá en los años 30 porque perdón en los años 30 había la necesidad el radar vino apareciendo alrededor de los años 70 por allí que trajeron la tecnología de los policías que estaban midiendo a los infractores y trajeron esos radares aplicarlos al baseball porque cada vez se hacía más común un lanzador lanzando en altas velocidades en los años 30 pues teníamos este pequeño video que está en mute no se preocupen que está en silencio era Bob Feller que estaba lanzando a una velocidad que digamos no habían visto antes y la curiosidad era grandísima ellos querían poder determinar cuál era la velocidad de Bob Feller hicieron este experimento con un policía precisamente en una moto la moto iba a 86 millas por hora realizaba el lanzamiento calculando de poder hacerlo al mismo momento que el motorizado pasaba a su lado con esto pudieron determinar que la velocidad de Bob Feller estaba por encima de las 90 millas en algún momento se atrevieron a decir que estaba cerca de las 100 yo realmente no puedo determinarlo ni corroborarlo y creo que nadie ha podido hacerlo cuál era la velocidad real de Bob Feller pero aquí lo que podemos ver es que en ese entonces no había la tecnología disponible para poder medir con precisión la velocidad de los jugadores esto es una industria que mueve mucho dinero y la inversión de los dueños de empresas de estos empresarios quieren ver un retorno ellos querían poner dinero en peloteros y en jugadores que realmente lanzaran duro porque nosotros sabemos que la velocidad o la sí la velocidad acorta el tiempo disponible para hacer cualquier actividad y cualquier actividad que le limitemos o le reduzcamos el tiempo disponible para realizarlo la complicamos se complican las actividades cuando no tenemos tiempo disponible usted nada más trata de escribir rápido y ya la letra se le pone fea con esto dicho debo decir que el picheo el análisis del picheo evolucionó empezaron a darse cuenta más adelante después que ya tenían la velocidad controlada y que sabían cuánto lanzaba el promedio de los lanzadores empezaron a darse cuenta de que aunque lanzaban duro no eran muy eficientes que habían otros que de pronto lanzaban más suave y eran muy efectivos entonces se dieron cuenta que bueno que tenía control la ubicación de sus picheos era muy efectiva se dieron cuenta que empezaron algunos lanzadores a tener movimiento en sus picheos crearon los picheos rompientes la curva apareció el cambio de velocidad y también habían lanzadores que tenían diferentes arms locks o digamos altura de donde soltaban la pelota el release point algunos un poquito por el lado del brazo otros más por encima y allí se dieron cuenta que variaba la efectividad de cada uno de estos jugadores entonces de esta manera el radar hizo evolucionó hizo un upgrade y se convirtió en estos dispositivos ahora que combinan dos tecnologías con estas cámaras de alta velocidad que detectan el movimiento y que podían o que pueden porque todavía la estamos utilizando precisar otros factores que antes no eran posibles leerlos con un radar de velocidad aparece entonces pitch effects que es estos dispositivos que ustedes ven acá son dos cámaras de alta velocidad que están ubicadas alrededor de todos los estadios alrededor del 2006 y estas cámaras empiezan a producir una cantidad de información y de data sobre el vuelo de la pelota cuando rompe la pelota cómo se mueve hacia dónde se mueve cuáles son los picheos más efectivos también por supuesto está la medición de la velocidad con aparatos diferentes pero esto evoluciona a un punto donde se hace necesario poder llevar esta tecnología a niveles inferiores para evaluar la materia prima que nutre el béisbol de las grandes ligas entonces en ligas menores empezan a utilizar o crearon alguien creó este sistema Rapsodo para poderlo utilizar en estos otros niveles lo utilizan ya en high school en los college ya lo tenemos también nosotros en latinoamérica en los trayados y en los showcases Rapsodo es una tecnología híbrida como estaba diciendo lograron hacerla portátil cuando digo tecnología híbrida me refiero a que contiene adentro un radar como el tradicional stalker o lo que era el show antes maneja la tecnología Doppler la tecnología Doppler un poquito similar a la ecolocalización él emite una onda esa onda rebota en el objeto que está haciendo medido y él lee la variación en la frecuencia de esa onda pero también incluye cámara de alta velocidad porque gracias a estas cámaras es que podemos tener la información de la rotación y aquí viene que es lo que mide Rapsodo entonces Rapsodo PitchFX Stacast que es otra tecnología la tecnología de grandes ligas pero que la lleva Hawk Eye que es una empresa obviamente mucho más grande estos dispositivos miden la velocidad miden la rapidez de la rotación o lo que conocemos como Spin Rate miden también el eje sobre el cual rota esta pelota la dirección de esta rotación mide la eficiencia de la rotación porque como vamos a ver más adelante hay diferentes tipos de rotación no es nada más Backspin sino que hay un par de rotaciones que hay que considerar y que son bien importantes a la hora de la interacción con el viento que es lo que le genera el movimiento a la pelota evalúa el vuelo de la pelota la trayectoria del picheo y cómo se mueve en esa trayectoria tiene un movimiento vertical las curvas digamos caen las rectas tienden a subir y hay movimientos laterales como el slider un cambio que se mueve en direcciones un sinker un core que se mueven con horizontalidad ahora bien me permito hacer una pequeña pausa aquí para hablar de que en el área de desarrollo de lanzadores nosotros tenemos que saber qué hacer con toda esta información si nosotros estamos en el punto donde muchos de los coaches están todavía teniendo dificultades con precisar cuáles son los movimientos o cuáles son los ejercicios que generan velocidad que era el primer elemento que empezamos a medir hace 70 años y todavía al día de hoy estamos descubriendo elementos biomecánicos técnicos alimenticios de ingeniería digamos corporal que generan velocidad y que estamos todavía estudiando esa parte imagínense cómo qué tan atrasado estamos en cierto punto para trabajar una dirección de la rotación o aumentar incrementar la cantidad o la rapidez de la rotación que tiene un picheo cuando nos hacemos un paseo por eso pues nos damos cuenta de que la tecnología nos está dando una cantidad de información que muchas personas todavía no están listas para manejar esto me llama siempre a hacer esta pequeña reflexión porque yo creo que tenemos que ubicarnos en qué nivel vamos a utilizar estas herramientas en qué nivel está el conocimiento nuestro también para saber si le vamos a poder sacar el provecho o no porque un equipo como Rapsodo por ejemplo cuesta 5 mil dólares y si usted no sabe qué hacer cuando Rapsodo le diga mira la rotación de tu muchacho es de 2.200 revoluciones por minuto y tú dices bueno eso para qué me sirve yo se la quiero incrementar y no sabes cómo hacerlo tú estás perdiendo de pronto esos 5 mil dólares porque la idea es que tú tengas una planificación que tengas un trabajo que tú quieres hacer para mejorar esa rotación pues tienes que tener un plan tienes que tener un conocimiento que te permita ejecutar y desarrollar ese plan que es necesario fundamental importantísimo tener una base técnica física mental de la parte del atleta y un conocimiento técnico profundo en biomecánica en diseño de programas de entrenamiento en alimentación para saber cómo tú de verdad puedes generar cambios y optimizar el resultado que te está dando o estos valores que te está dando Trapsodo si se fijan bien hay mucha mucha información alrededor de la rotación de la pelota y es que la rotación es la que hace es el factor que hace que la pelota se mueva ahora no es nada más limitarle el tiempo como dijimos antes al bateador de acortárselo y dejarle poco tiempo disponible sino que queremos generar movimiento para que lo sorprenda porque los bateadores cada vez están más capacitados ya sabemos que 100 millas 102 millas la pueden batear con contundencia y ahora es el movimiento el factor sorpresa en otra área en otro nivel el que se está trabajando entonces aquí es sumamente importante poder visualizar que la rotación de la pelota se está convirtiendo en un factor sumamente importante en la evaluación de hoy en día si trabajamos un poquito del final hacia el principio entendiendo que la rotación de la pelota genera un movimiento ¿verdad? el movimiento es el resultado final que es generado por la rotación de la pelota y esa rotación de la pelota la produce el lanzador con su técnica y con su ejecución mecánica entonces allí en esa ejecución mecánica nosotros que estamos en el área de desarrollo es donde tenemos que tener todos los estudios bien completos para no entrar en pruebas y en poner en riesgo a los muchachos poniéndole ejercicio o algunos movimientos que puedan poner en riesgo la salud de su brazo segmentando de nuevo como le estoy diciendo yo primero tengo que saber qué información le voy a transmitir al muchacho para luego saber cómo la voy a transmitir si yo no tengo el qué no tengo el cómo vamos a poner un ejemplo pequeño si yo veo que en estos resultados me dice que al muchacho le faltan millas lanza 86 millas ok yo tengo que revisar qué cosa tengo que revisar la rotación de la pelota de verdad o realmente tengo que revisar y analizar en la ejecución técnica que hizo ese muchacho para poderle incrementar la velocidad yo tengo que hacer una prueba de fuerza una prueba física de velocidad que tengo que evaluar la segmentación es sumamente importante para determinar el origen real y poder dirigir un programa de trabajo específico para obtener los resultados que quiero entonces tenemos que saber cómo trabajar para mejorar estos resultados porque estos números queramos o no nos gusten o no estemos de acuerdo o no ya forman parte del examen que le hacen a los muchachos antes era simplemente mira tengo un pitcher y el muchacho lanzó 80 millas 90 millas qué edad tiene tiene 16 años oye me interesa hay un chacho de 16, 90 millas suena bastante bien y la siguiente pregunta ahora es háblame de cuántas revoluciones por minuto de su spin rate en la recta y cuál es su picheo secundario y cuál es su spin rate del picheo secundario porque aquí tenemos entonces los diferentes tipos de rotación de la pelota tenemos el que está en el centro que es el backspin esa línea punteada que ven allí es el eje sobre la cual rota la pelota el backspin es la rotación que hace cuando haces una recta y el topspin es una rotación para la curva basado en eso entonces vemos al lado izquierdo tenemos el sidespin que es la rotación de derecha a izquierda obviamente más fácil entenderlo los lanzadores derechos pues tienen una rotación hacia un lado y los zurdos hacia el otro tienen una tendencia mayor y dependiendo también entonces del lanzamiento un corer lanzado por un derecho va a tener mayor rotación lo que llaman ellos nueve en el reloj a las nueve que a las tres la tiene el lanzador esto es un poquito complicado porque se tienen que imaginar un reloj allí yo iba a tratar de evitar decirlo pero bueno ya me metí en lío las doce son arriba las seis abajo obviamente las tres y las nueve donde inicia el movimiento desde la perspectiva del lanzador ese es el valor que le dan entonces usted de pronto va a ver que dice una y treinta eso significa que esa rotación tiene una inclinación alrededor de la la S de la palabra rowlings en la parte superior de la pelota eso uno puede decir alrededor por allí es la una y media la una una y media y hay otra otra rotación que es lo que ellos llamaron la gyrospin la gyrospin es una rotación que no afecta para nada la trayectoria de la pelota no va a modificar la trayectoria de la pelota es lo que hacen las balas o los balones de fútbol americano llevan esta rotación de esta manera y eso no afecta para nada en el vuelo entonces si la pelota tiene esta rotación ellos le agregan una valoración que vamos a ver más adelante aquí ya tenemos una tabla de pequeños promedios valores promedios que ya ellos tienen establecidos antes hace unos 10 15 años la velocidad de 90 millas por hora ya vamos por 93.5 millas por hora así que en la escala 2 a 8 antes cuando hablábamos de 90 millas estábamos hablando de un valor de un pelotero con una herramienta valor 5 ahora estaríamos hablando de un pelotero con una herramienta valor 4 ok en esa escala 2 a 8 ha venido a convertirse 93.5 millas por hora en el promedio de grandes ligas y en la escala es valor 5 entonces ahí tienen la recta de dos posturas la curva el correr el slider el cambio el el knuckleball y el split finger inmediatamente debajo tenemos ahora la rotación de la pelota el factor del spin rate cada uno de los picheos tiene un valor promedio que está considerado en una tabla como lo ven a la derecha en la tabla roja que dice cuáles los valores en los porcentajes de abanicados de rollings y también en los digamos strikes pero haciendo swing con strikes estos valores son los que hacen más atractivo poder considerar el spin rate como una una como un factor importantísimo en la hora de evaluar a los lanzadores entonces la eficiencia de la rotación es otro valor que se ve afectado por esa pequeña rotación extraña que vimos que era la del balón de fútbol americano la gyrospin va a afectar la eficiencia de la rotación de la pelota cuando consideramos todo eso ellos han creado además una nueva tabla de valoración que la están estableciendo por eso Rapsodo es uno de las de los dispositivos y una de las empresas más influyentes en este momento en cuanto a evaluación de peloteros se refiere porque ellos segmentaron también tienen un dispositivo para medir la velocidad y todos estos elementos y todos estos factores en los lanzadores y tienen otro dispositivo diferente para medir a los bateadores así es que son 5 mil dólares alrededor de 4 mil dólares cada uno son 8 mil dólares que usted tiene que invertir para poder evaluar pitchers y bateadores entonces tienen el nivel pro que es el que ya todos conocemos donde el valor promedio es 50 todo lo demás de allí para abajo estás por debajo del promedio de grandes ligas y de ahí para arriba son los jugadores élites pero tienen ahora la versión amateur que la versión amateur va en la escala también de 20 a 80 pero si se fijan bien corresponde únicamente al factor 20 de la tabla profesional del 20 al 80 en la tabla amateur representa únicamente el valor 20 o sea que cuando un jugador amateur tiene una valoración excepcional de 80 eso lo convierte en un jugador apenas en el primer nivel profesional todavía tiene que escalar 30 40 un par de tres escalones hasta llegar a 50 para poder ser considerado talento pero como vemos amateur pues estamos hablando de muchachos en high school en categorías menores 14 15 años que nos permite obviamente movernos tranquilamente en la escala número en la escala 20 de los profesionales de Rapsod ellos crearon el Pitch Core el Pitch Core es la evaluación de cada picheo cada picheo tiene una evaluación y una consideración especial sobre como ya vimos antes la rotación que tiene el movimiento que tiene la velocidad obviamente hablando de la recta tiene unas 90 millas y en el Pitch Core ellos lo como en todos los otros picheos que tú tengas para poder medir la diferencia de velocidad este punto para mí es espectacular y es interesantísimo porque siempre hablamos de si el picheo o el lanzador hizo un picheo en la zona alta y adentro o bajito y afuera pero se nos olvida la tercera dimensión de la zona de strike la velocidad y los cambios las variaciones en la velocidad juegan con la tercera dimensión de la zona de strike allí es donde grandes lanzadores se han hecho especialistas personajes como Pedro Martínez Kerchow Strasburg por ejemplo que tienen un dominio de esa tercera dimensión de una manera excepcional son los que tienen éxito en grandes ligas no únicamente las dos dimensiones arriba o abajo adentro o afuera sino que la profundidad que tenga el picheo que tan rápido llega y luego que tan lento llega también eso engaña mucho a los bateadores y ese es un factor que ellos están considerando importantísimo a la hora de evaluar a los picheos la locación entonces esto ya sabíamos que podemos verlo permanentemente llevando un chart lanzó adentro lanzó afuera este fue un piconazo fue bola cuánto extrae lanza pero ahora estas máquinas lo hacen de manera automática y de manera sumamente precisa ellos ven cuál es el lanzador que realmente tiene capacidad de jugar con las esquinas del borde interno el borde externo quien de verdad lanza con intención en la superior de la zona de strike y logra el objetivo de que la pelota genere un abanicado o simplemente un swing sin hacerle swing también evalúa el release esta valoración de los picheos ahora evalúa en qué punto suelta la pelota el lanzador él va a hacer 10 rectas y estas 10 rectas son evaluadas de una manera donde qué tan pegaditos qué tan cercanos están todos los release points él sabe hay una diferencia es muy difícil es prácticamente imposible repetir un release point en una mecánica de picheo en un juego son 100 lanzamientos y son 100 lugares diferentes donde la soltaste pero todos deben estar muy cerca así es que en el release tú quieres que todos estén sumamente cercanos y si logras hacer picheos secundarios cerca también bien aproximados al lugar donde soltaste o donde estuviste el release point de la recta entonces tú tienes un factor importantísimo de engaño que llaman deception puedes crear el tunneling de tus picheos y ser un jugador mucho más efectivo finalmente el movimiento que aquí llegamos al punto de nuevo de la rotación de la pelota la rotación de la pelota es la que va a afectar el movimiento del vuelo de la pelota una recta que tenga muchas rotaciones ella va a generar un efecto de ir subiendo de empezar digamos en la zona media de la zona un destino de la zona media de strike y termina en la zona alta de la zona de strike eso es deseado porque genera engaño las curvas también con un alto grado de spin rate rompen mucho más la variación del juego como le estaba diciendo de la velocidad con la que tú lo lanzas se hace pero increíble cuando uno lo evalúa y lo analiza en dimensión una recta con 2.200 revoluciones estamos alrededor del promedio de grandes ligas 2.300 así que un jugador que lance un pitcher que tenga un spin rate de 2.500 ya está por encima del promedio si lanza 93 millas entonces tiene velocidad promedio pero con un spin rate por encima del promedio ese jugador tiene una recta bien interesante para las organizaciones a la hora de evaluarlo y ofrecerle un contrato profesional la curva la misma historia con todos estos valores que estamos viendo acá nosotros podemos concluir que la rotación de la pelota el vuelo de la pelota es lo que estamos evaluando permanentemente ahora en los jugadores con este dispositivo rapsodo y no la ejecución técnica fíjense que por el lado de cómo la pelota y estos son los gráficos que ilustran y grafican esto que estamos diciendo ahí está la escala 2 a 8 en el gráfico de la izquierda entonces tenemos la locación el movimiento el punto de release y la velocidad ellos le dan valores y crean lo que llaman la tela de araña mientras más amplia sea la tela de araña más atractivo es el jugador a la derecha ellos generan una combinación de la evaluación de todos estos factores crearon lo que se llaman las matrices y esas matrices las combinan para darle un valor al pitcher ahora sí evalúan los picheos por separado luego combinan la evaluación de esos picheos para darle un valor de calidad a ese pitcher entonces tiene una recta muy buena pero sus picheos secundarios son muy malos ese lanzador va a tener una valoración diferente él como individuo y como lanzador no estamos evaluando todavía la parte técnica la parte mecánica es simplemente el resultado que su ejecución técnica su ejecución mecánica su fuerza su capacidad pudo producir en un lanzamiento la conclusión entonces la herramienta tecnológica para mí más útil que nosotros tenemos es el cerebro y el recurso más importante el conocimiento sin estos dos elementos ningún dispositivo tecnológico nos va a servir nos va a ser útil porque no vamos a poderlo utilizar no vamos a poder desarrollar un programa de trabajo y nos vamos a quedar pues con una inversión hecha que no nos va a dar resultados con eso concluyo y damos paso a la pregunta creo que no vamos a tener bien muchas gracias Norberto por esa por por esa gran conferencia aprendimos mucho sobre el todo esta nueva tecnología que sin duda es importante saberla y conocerla porque de eso se va a tratar o ya se trata el presente y futuro de las grandes ligas y es importante hacia dónde está yendo todo esto vamos a proceder a leer algunas de las preguntas que nos han dejado aquí en el chat y bueno para que tú puedas responderlas la primera es qué importante es el release point en la recta de un lanzador bueno como lo vimos ya es sumamente importante es un factor fundamental que es evaluado que tiene una valoración que tiene una consideración importante y eso va a depender no hay un release point único que uno diga tienes que soltarla a tal altura a tanta distancia lateral lo que sí es importante por lo menos a nosotros en la parte del desarrollo es que esto nos ayudó a poder demostrar por fin que la pelota no se suelta al frente tiene una desviación lateral y una desviación y una altura que dice que nosotros no soltamos la pelota aquí como lo han mostrado en tantas fotos y en tantas imágenes sino que soltamos la pelota a un lado y obviamente sí al frente pero nada como lo graficaban anteriormente que era completamente al frente así es que el release point de tu mecánica es fundamental tienes que hacerlo cada vez más pequeño y tenerlo en consideración a la hora de entrenar y trabajar tu mecánica eso es consistencia es un reflejo de consistencia así es que es fundamental quisiera saber cómo ayudas a subir las millas a atletas elegibles en 2024 bueno el 24 todavía tiene algo de tiempo es un muchacho joven y bueno obviamente esa es la pregunta común cómo desarrollar velocidad mira son una cantidad de componentes ya lo vimos tenemos que segmentar entender que hay que tener fuerza una mecánica correcta una mecánica consistente para que el cuerpo pueda desarrollar toda la secuencia de movimiento estamos hablando de una secuencia de movimientos no de una secuencia de posiciones es para mí es sumamente importante eso que no practiquen posición por posición sino que practiquen el movimiento entero porque el enlace de un movimiento a otro si bien sabemos que empezamos a generar la energía desde la parte inferior del cuerpo y tenemos que transmitirla a la mano al brazo eso te lleva a entender que tú tienes que tener mucha propriocepción tener mucho control de tus movimientos y poder entonces generar una transmisión eficiente de energía en la parte inferior a la parte superior no hay un solo elemento y no hay un solo ejercicio que yo pueda decir mira de esta manera tú vas a poder lanzar duro el consejo es trabajar en la mecánica tener una ejecución técnica eficiente que todos los movimientos sean estén bien enlazados para que mantengan la transmisión de energía a través del cuerpo y finalmente transmitirla a la pelota hay mucho muchísimo paradigma alrededor de eso me acuerdo del amigo Marco que estaba exponiendo eso ayer y nosotros tenemos que derrumbar muchos paradigmas que están alrededor del picheo la siguiente pregunta es sabemos que gracias a la tecnología se puede ayudar al lanzador a minimizar las lesiones pero como ayudaría la tecnología a delimitar o caracterizar una mala ejecución del movimiento para evitar mayor riesgo de lesión entonces ahí vamos la tecnología nos puede ayudar en el área de análisis donde tú analizas el movimiento y la ejecución técnica del muchacho ahorita ya hay un desarrollo hay un par de aplicaciones que obviamente tienen un precio que te ayudan a evaluar biomecánicamente la ejecución del movimiento hay unos muchachos por ejemplo 14 años 12 13 años que no necesitan todavía que tú hagas un esfuerzo tan grande de una inversión económica para evaluarlos porque los errores están a simple vista lo que necesitas realmente es tener el conocimiento el coach tiene que tener el conocimiento para evaluar esa ejecución técnica y es que la tecnología por ejemplo Rapsodo no te va a ayudar para nada absolutamente cero te ayuda en la materia técnica la ejecución técnica porque el conocimiento tienes que tenerlo tú él te simplemente te da un resultado tu técnica lo que tú hiciste este bueno o este malo generó una recta de 97 millas y generó o generó una recta de 82 esa ejecución basado en esos resultados tú vas a ver si fue buena o fue mala pero luego para trabajarla y para desarrollar o cambiar ese resultado tú tienes que tener un conocimiento para orientar a ese muchacho o el muchacho mismo tiene que saber pues qué hacer ¿no? ¿el spin rate es natural o innato en el lanzador? ¿cuánto se puede desarrollar según los tipos de lanzamiento? bueno fíjate sí el spin rate está atado va de la mano hay un spin rate natural nadie había estado pensando en eso y las pelotas los lanzamientos siempre han tenido un spin rate así es que eso es natural ciertamente todos los picheos tienen un spin rate lo que pasa es que hay unos muchachos que tienen una capacidad natural de un feeling en la pelota y de la ejecución técnica que genera una mayor rotación sin embargo eso se puede trabajar por supuesto que se puede trabajar optimizando el release point la mecánica a medida que va incrementando la velocidad también va incrementando el spin rate se puede trabajar pero se trabaja de una manera es completamente aparte se trabaja diferente como la gente se lo puede imaginar que de pronto tú vas a querer darle rotación a la pelota como que si le estás dando vuelta a la rueda de la bicicleta y resulta que ahí no es donde se genera la energía para poderle dar rotación a la pelota sino en la ejecución técnica de todo un movimiento que empieza prácticamente ya después que pones el pie ¿qué porcentaje de error tiene el rapsodo con respecto a las pelotas tracker? las pelotas tracker o trackman será o las pelotas tracker bueno fíjate el rapsodo es muy preciso creo que es 0.3 o 0.7 yo mismo no recuerdo el valor pero es bastante pequeño el valor del margen de error que tiene el rapsodo recordemos de nuevo que el rapsodo es una tecnología que tiene el radar y tiene la cámara de alta velocidad las pelotas que tienen incorporado el dispositivo de medición hay unas pelotas que tienen dentro el radar y el giroscopio y todo lo que hace la medición esas pelotas obviamente por el impacto se va dañando y son menos precisas en términos de velocidad pero en términos de spin rate las pelotas que tienen el dispositivo adentro son bastante precisas también mientras más grande y mientras más costoso el equipo ustedes pueden estar seguro de que va a ser mucho más preciso rapsodo tiene una precisión luego hit tracks tiene otra precisión trackman tiene otro nivel de precisión y de estructura para montarlo y armarlo rapsodo es el más económico portátil y fácil porque por ejemplo el stalker también solamente mide velocidad un radar stalker un radar jox de los viejitos esos radares no miden rotación de la pelota no miden movimiento no tienen la tecnología incorporada para hacerlo entonces son diferentes aparatos con diferentes objetivos si usted lo que quiere es medir velocidad y como le dije antes usted no sabe qué hacer con la rotación de una pelota no sabe cómo generar movimiento o cómo modificar optimizar esa ejecución para que esos valores mejoren primero hay que saber desarrollar velocidad y saber cambiar velocidad también enseñar los picheos quebrados únicamente considerando el factor velocidad para luego meterse en aguas más profundas y hacer una inversión más grande para empezar a jugar con cómo modificar la rotación de la pelota y los movimientos de los picheos creo que ya respondiste esta pero igual te la hago cuál es mejor Trackman Rapsodo o Stalker cuál es el más acertado exacto si son tecnologías diferentes el Stalker siempre es una referencia es sumamente preciso a la hora de medir velocidad de hecho a Rapsodo le hacían las pruebas con un Stalker ponían Rapsodo ponían Stalker y veían la variación de velocidad entre los dos y es que Stalker en términos de velocidad siempre es un aparato un equipo una marca que te garantiza que tú vas a tener una lectura correcta y luego Trackman tiene un nivel superior que es Rapsodo pero es más costoso es una estructura son unas piezas unos aparatos unos dispositivos más grandes que lo que es el Rapsodo que es un dispositivo que lo puede trasladar en un maletín cada uno tiene su virtud y si es por precisión yo diría que esos tres esos tres dispositivos que me mencionaron Trackman Rapsodo y Stalker son bastante precisos cada uno en su nivel Muchísimas gracias Norberto por tu participación en este en este congreso de verdad que agradecemos enormemente que hayas compartido tus conocimientos y que y que hayas estado con nosotros aquí en el primer congreso de béisbol internacional del primer congreso internacional de béisbol de la UNED 2020 vamos de la UNED de la UNED Gracias.